El Ejército de Puebla Pastor drinks El Ejército de Córdoba Empezamos a sentir que esos cambios me dicen fueron producidos de adentro hacia afuera y no se veían desde afuera entonces nos parecía un tiempo totalmente die Silva No alcanza con la función, no alcanza con que te den el título, no alcanza con que te nombre a principio de año de determinado modo, sino que vos tenés que trabajar el rol.